Guardado, nano guardado El Salvador Tabor a le he conocido Antes de esto y ahora siempre el luchando Oh yeah Nano Ali del barrio Pam 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 Team My Boxer ahí entrenando Café Wong Internacional de Barcelona Pelear con el es ir a la lona Te va a dejar cao, saldrá lesionado Como en la pelea de Mayweather y Pacquiao Pelea dentro del ring y fuera del ring Después de su paliza serás como Tintin ¡Viva el salmorejo! ¡Viva la tortilla de patatas! A comer sano tienes que aprender Y a comer todo y a no quitar bien Porque comer sano suena bien Ya que te da todo lo que tienes que tener ¡Viva la diversidad multicultural! Y es importante que esto salga a la luz También puede pedir que el cacho andaluz En el comedor más cercano de la U ¡Sólo es un consejo! Pero también puede pedir que el sasarejo ¡Bien, bien! Que todo el mundo grite Men for women Escritoras, escrituras Es rap de literatura ¿Por qué?